Habla tu experiencia con el psicólogo No iba al psicólogo, iba al psiquiatra Que fue un baboso Mano, eh, pagué un psiquiatra Que parecía mi amigo hablando, weón Ah, me ve la barría, quiero cagar Hola, soy Cristian Meravente Y les quiero contar que está confirmada La segunda chocolatada De este 16 de diciembre en Perú En la avenida Las Fresias 128 La Molina Con grandes invitados estelares ¿Qué estás hablando? Estará presente, gracias a papá Javier Espero que no faltes con los panetones Un abrazo grande de su amigo Cristian Meravente ¿Qué chetan hablando, mano? ¿Qué chetan haciendo, ah? ¿Cómo es eso que hay de ver Segunda chocolatada acá en la Jato y ni enterado, weón? Mano, no estoy ni enterado Que va a pasar algo aquí en la Jato, ah Oye, se lo juro que mi psiquiatra Al psiquiatra que fui Encima yo dije, puta Alucinen que me fui a un psiquiatra Que era una clinic en La Molina Y el weón parecía mi amigo Más que un psiquiatra, weón Nuevas invitaciones para la chocolatada A ver Hola, ¿qué tal? Quiero invitar a toda la gente de La Molina Este 16 de diciembre Gran Chomolatada Eh, ¿cómo se llama? Abrían las fresas, los otros Abrían las fresas Por el ingeniero Jesús Por el ingeniero Jesús Ya saben, a la gran chomolatada Este 16 de diciembre En La Molina Y lo esperábamos Te lo hice el choro Juan Porque es otra cosa Hey, ¿qué tal familia? Por acá les saluda Nacho Y quiero invitarlos este 16 de diciembre A la gran chocolatada De Jesús Luján Ay, ¿qué están haciendo? Gracias por alegrar a los niños No falten Show en vivo Macanaki estará presente Macanaki Sideral confirma la chocolatada 2022 Va a haber chocolatada gente Para los niños Pero voy a pedir colaboración Automáticamente yo Yo no sabía eso Sideral no me ha dicho nada O esta mierda ha llegado lejos Sí, pero Sideral no me ha dicho nada Ni nadie Será porque también no subo a hablar con ellos Ni nada No estoy ni enterado Kowalski Rico Cajo Confirmado muchachos Les saluda Skipper El jefe de jefes Sí, el jefe de los pibuinos De Madagascar Para confirmarles Que está confirmado La confirmancia De la segunda chocolatada Este 16 de diciembre Sí, en Perú En la avenida Las Fresias 128 Miren este comentario Macanaki la realeza Para la diversión de los niños La Molina Con grandes invitados estelares Macanaki La realeza Estarán presentes Estoy recuperando un poco ya la voz He estado afónico Pero bueno Me escribes aquí Quiero invitarlos a esta gran chocolatada En Perú Este 16 de diciembre En Calle Las Fresias 128 La Molina Gracias por el ingeniero Jesús André Luján Carrión Lo espero No faltes No sé si me invitas a mí O a quien estás invitando Jesús Lo agradezco muchísimo Ojalá que se pudiera Oye qué te ha pasado Si Goku me dice Yo sí voy Estamos en el mismo continente Pero estamos Manos Se los juro que Goku Me está invitando Yo sí voy a ir Vamos lejos De cualquier modo Te mando un súper saludo Imagíname ver a todos Los chibolitos Que han visto Goku Qué rico A ver Que dice confirmado Gente El 16 somos Oye mano No sé yo Yo no sé qué están hablando A ver Hay que ver este video Vamos a ver los videos Que están posteando A ver No de verdad Quinteka 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 ahorita está enfermo Está Está enfermito Está bien delicado De verdad Si Él lo puede Le vea Todo Está Está bien delicado ¿Qué dice Reniek 2020? Esta es mi nueva foto De Nikke Qué asco Mierda Mano Esa foto La DNI Me la tomé En la cama Así tirado Qué basura Lo peor Es que esa foto Está en mi DNI Se lo juro Esa foto Está en mi DNI Mano Qué falta Yo pensé Que era Ponerme mi camisita Arreglarme Bañarme Salir piola ¿No? Oye panetón No frutas con sueño Mano Que pones esta zeta Anda a duerme Estás con sueño Estás con sueño Estás con sueño Duerme Sortea canastas Yo ¿Qué es? ¿Dónde voy a sacar plata Mano? Kimpepa Casi se nos va Con San Cuchito Bien hecho soldado Diste todo de ti Ahora Te toca descansar Te toca descansar Este hijo de puta Me mató ¿Qué fue? Te toca descansar Mano Todos los que pongan Hoy día He vuelto Gente He vuelto He cambiado Necesito tener un público Sano Que mire las cosas Tranquila A todos los imbéciles Que se pongan A insultar O lo que sea Como este Ya por favor Todos los que pongan Esta zeta Paul Vayan a los un día ¿Ok? Para que entiendan la lección Vamos a ver clips En paz No puedo Exaltarme No puedo renegar gente Porque Si estoy streameando Es porque quiero volver A streamear poco a poco Así que no me lo queen Hijo de perras Esa hueva Es lo que me hacía mal El KFC Mira Esa hueva Nunca debí comer tanto Viejo Cuiden su salud Mano Se lo juro Que cuiden su salud Café Nueva intro creo Causa Nueva intro creo Casi Pero casi se va Con papalindo Uno de nuestros streamers Más gorditos De la farándula dotera El llamado por muchos Smash albino O el rey Mumanco del dota Y mil apodos más Pues nuestro gordito Está recibiendo Su castigo Por no conllevar Su placer Por la gula Ya que como muchos sabemos Quimpepita Quimpepita devoraba Todo lo que encontraba En su camino Sin remordimiento Alguno Y esto lo llevó A pesar Más de 100 kilogramos Lo cual se reflejaba Siempre En sus videos O fotos Y aunque el público Que lo quería Le mandaba mensajes Pidiéndole Por favor Que haga dieta Por favor Quimpepita Hizo casomiso Incluso yo A la firma Siempre me decían Deja de comer Ya gordo Dieta 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 He tenido que llegar Al punto De marearme Para recién Hacer caso Aunque bestia Como es el humano De bestia Dediqué muchos videos Tratando de hacer conciencia Con su sobrepeso Pero también Fui ignorado Trayendo en consecuencia El daño En su salud Que Quimpepita Atraviese En estos momentos Y como el dijo En su video A veces Tiene que pasarte algo Para que recién Entiendas La gravedad Del asunto A la firme Y bueno Tiene razón Hay personas Que previenen Y otras Que no se detienen Como el caso De Hajimin O Iwo El puño de fuego Pues el También esperó A última hora Oye mano ¿Qué es lo peor Que Iwo? Mano Está acá Ya está operado Había Ha bajado de peso Como mierda Y ahí el otro Que estaba jugando Casino Se estaba metiendo Tres platos Chihokai Mano O sea Esión ha bajado De peso Con la operación Y quiere volver A ser ballena Le llegó al pincho Haber bajado Quiere volver A ser ballena Mano De verdad Que es lo caso Que es lo caso Después de ser operado Como hace Se va a llenar Para ser atendido Llegando a gastar 25 mil nuevos soles Un sencillo Para exclusivo También Kimpepa Se sorprendió Que otros personajes Con obesidad No les esté pasando Nada Y bueno Tal vez ahora No les pase nada pero si siguen así, es seguro que tarde o temprano pasará algo. mira este hombre, como no le dan nada a la firma, mira su pierna que parece una barriga y no le dan ni pincho, qué elegancia, qué elegancia esa gente, unos cachos putas creo yo, esos dos creo que no han cachado putas. lo otro es que ya les esté pasando y están en tratamiento o en dieta, un ejemplo de ello es smash, que siempre cuelga las comidas que consume y para decir verdad, la cantidad de sus comidas están decentes, es cierto que no es la gran cosa, pero al menos no se mete un tazón de arroz en sus comidas, sin embargo, smash al parecer no hace ejercicio y por eso no baja de peso, aunque si lo vemos un poco, pareciera que si ha bajado unos cuantos gramos, pero no estoy seguro, ustedes como lo ven? Siento que smash tiene conciencia de lo que come día a día y por eso se mantiene en el mismo peso, aunque cada fin de semana si no me equivoco, se mete su pollo a la brasa, pero bueno, esperemos que te recuperes pronto Kim Pepita y te voy a ser sincero, siento que bajarás unos kilitos y luego regresarás a lo mismo. Está cagado, está, este don está bien cagado, mano, te voy a decir algo, después de ver la muerte en persona, ya nunca más voy a volver a comer las mismas porquerías de antes, no es bonito meterte pastillas día, mañana, tarde, noche, no es bonito, mano, se lo juro que llega el pi, ¿creen que piola eso? Volverás a ser igual, dice, mano, ya nada es igual, a uno le pasan las cosas para aprender, ya no, ya, no, es que mano, cuando me dio COVID fue distinto, porque estaba enfermo por el COVID, no por la obesidad, ni por nada, pues mano, así es mano, así es. Espero equivocarme, lo digo por la... Te estás equivocando, mongol. ...as constantes veces que dices cosas y no las cumples, pero esperemos todos que por el bien de su salud, Kim Teka mejore sus malos hábitos. Dale con todo mi rey, sal a caminar como lo hace Tequisor, o a saltar soga, o cómprate una bicicleta, esas que usas en casa. Media hora interdiario para comenzar, estaría perfecto. Si te gustó el video, déjame un rico like, mi Kim. Muchas gracias, hasta luego. La cagada con un saldo. Todos los días he estado caminando con Bárbara de La Molina a Wong, y ahí vuelvo, y así todos los días.